Parece que ahora que Sebastián Zurita comparte créditos con Camila Zodi, al parecer ya se le pegó lo delicado, pues al término de la conferencia de prensa de la película Tres Idiotas en la que participa, de esta manera desaeró a la prensa cuando algunos medios intentaban entrevistarlo. Por favor, es una falta de respeto para ellos que esté pasando esto. Sí, perdón, lo podemos hablar al ratito. Muchas gracias. Para la cucciana informó Olga, la chiquicia María.